Bienvenidos a la pantalla de Telemedellín, esto es Noches de Blanche, ya decía que rico porque me alegra el corazón recibirlos a esta hora y que por supuesto nos dejen entrar hasta sus casas para que disfrutemos juntos de este programa que hemos hecho con mucho cariño para ustedes el día de hoy. Y que esperamos ustedes también lo disfruten en compañía de sus familias, todos reunidos alrededor de la música ya para pasar una noche más tranquila, pero por supuesto irnos a la cama con mucha alegría sentimental. Iniciamos el programa de hoy con uno de los grupos musicales que se volvió muy famoso en la época de los 80, los terrícolas venezolanos, con esta canción que aunque un poco sentimental y muchos dirían ¿por qué no empezamos con algo más de alegría? Pues no, porque el sentimiento y recordar y la melancolía también hacen parte de esas experiencias que tienen los seres humanos, así que era un momento también para que ustedes puedan vivir y recordar lo bonito de nuestros días. Vivirás, vivirás la canción que hizo parte de la producción discográfica de este grupo denominado con el mismo nombre y con esta canción le damos la bienvenida a todos ustedes a Noches de Plancha. Pues bien, ya decíamos que qué rico la alegría sentimental también para pasar esta noche en la compañía de todos ustedes y pues qué bueno a esta hora quedarnos en nuestro país también con agrupaciones y con cantantes que hicieron grande la época denominada de la nueva ola de la música romántica en nuestro país. Pues uno de sus máximos intérpretes Oscar Golden llega a esta hora a la pantalla de Telemedellín con una verdadera alegría sentimental y es que nos regala a esta hora una de esas canciones que se volvió clásico y que yo de verdad creo que usted le tiene que poner todo el volumen a su televisor porque a esta hora llega Oscar Golden desde Colombia con zapatos pompón, musicalmente dísela así, bienvenidos. Pues vamos a preguntar a esta hora también musicalmente dónde estarás, a uno de esos amigos de la casa que queremos averiguarle a esta hora cómo se encuentra, qué está haciendo, por supuesto si se está cuidando y para que me dé un reporte de su comuna 8, así que vamos a saludar al parcero de la Popular 8 para que nos cuente un rato de su vida. Parcero, buenas noches, ¿cómo estás? Hey corazón, qué más pues, cómo vamos, una luz, una pala y pegada de Telemedellín, hey qué más mami, cómo va la verdad pues. Muy bien, muy bien, ¿usted qué? ¿Cómo se está manejando? Oh, excelente, excelente, reparchado pues, aquí en la casa de una tía, estoy en el Popular 7, porque la cucha dijo que no me aguantaba 4, 40 días, 40 noches allá con ella, entonces aquí estoy parchado pendiente de Telemedellín. Pero has estado juicioso, ¿cómo se está manejando en este caso entonces los de la 7, bien? Sí, 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 bien, 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 me ha tocado pues como matizar pues como la gente por aquí porque a veces la gente del barrio cree que es que estábamos, era como charlando y no, 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 todo el mundo pasaba, la casa y el pico y cédula y toda la vuelta, de hecho en estos días la tía mía me dio una cédula y el abuelo mío y un tío para que fuera a comprar unas cosas que es que avisa yo, no haga eso tía, no me vaya a dañar la plaza, pues, ¿entiendes? No, juicioso, juicioso. Bueno, me alegra saber que estás juicioso porque obviamente hay que cumplir la regla, espero no ir a tener de pronto una noticia mala por parte tuya, ¿está bien? No, 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 para. No, excelente, todas muy buenas, todas muy buenas, mami, a lo que es que sí. Bueno, te estoy llamando porque obviamente quería saber cómo te estabas manejando y cómo se estaban manejando las comunas de nuestra ciudad, pero también te estoy llamando porque me contaron que eres muy romántico y que te gusta dedicarle canciones a las chicas de tu comuna, ¿es eso cierto? Contame. Claro, claro, el romanticismo no se puede perder, mami, eso es la esencia, eso es la esencia, y ustedes están tocando, pues, ahorita los temas, pues, estos de los años de 70, de 20 y demás, ¿qué tiene? Esos temas los tocan a uno, ay, María, yo crecí, yo crecí con un vaso de leche y un tema de esos de mi mamá. Varias veces la mamá haciendo los quehaceres y seguramente te tocó también varias veces trapear escuchando esta música. Oiga, trapear, voltear las tajadas, ayudarle a la cuchara a lavar la ropa, lanzar la misma y pegar esa música, esa música, Camilo, es esto, de estos de Piero, también de estos dos que son icónicos, pues, no sé qué es, pero esa era muy linda palabra, son icónicos, los de hace dos años, un día que vivo sin él. Ah, sí, claro, Pimpinela. Pimpinela, ¿qué me hizo usted, Raúl Santi? ¿Qué me hizo usted, Raúl Santi? ¿Te gusta? Ay, María, una alegancia, una alegancia. Ah, bueno, no, está súper dateado, eso me gusta. Bueno, y yo ya quiero saber, Robinson Posada, que es quien le da vida al parcero del Popular 8, que tan romántico suele ser, ¿sí dedicas canciones, Robinson? Hey, muchachos, chicas, qué más, corazón, ¿cómo van, pues, por aquí, personificado con nuestro querido amigo el parcero? Claro, no, nos encanta, de hecho, la música es transversal dentro de nuestro ejercicio artístico y escénico, no podemos dejar la música al lado, y más que en este ejercicio narrativo con el parcero, la música es un ejercicio vivencial y es muy propio desde la comuna. Desde que tú te levantas, mínimo hay unas diez emisoras sonando en la cuadra, cada uno con vallenato, con salsa, con reggaetón o con música de los años 60. Mi casa, con mi mamá siempre presente, después de las noticias en la mañana, la música de los años 60, me parece una música que ojalá no se perdiera, que siga en esa vigencia y que músicos y artistas vuelvan a retomar ese tipo de trucos. Bueno, ¿en qué andas ahora, Robinson? ¿Qué estás haciendo por estos días de autocuidado, de estar, por supuesto, en la casa, acatando las indicaciones? Pues no, acatando las indicaciones, pidiéndole a los seres de luz, a nuestros protectores que nos ayuden con esta situación del coronavirus para salir prontamente de ello, y escribiendo, escribiendo mucho, ahorita estamos trabajando para una película que vamos a realizar de Dios mediante ahorita en el segundo semestre, trabajando para unos amigos de un canal en Boston, y bueno, escribiendo nuestras próximas producciones artísticas y escénicas para que la gente vaya y nos acompañe al teatro. Pues vamos a estar muy pendientes, Robinson, de eso que se viene, pero como ya te vamos a despedir, ¿me puedes llamar, porfa, al parcero para que sea él quien mande al próximo video? Ah, claro que sí, eso es como el champú. Bueno, venga, parcero, necesito que mande a esta canción para que se la dedique a una chica, vamos a escuchar una canción que se llama A Ti, de Joe Edassin, es un cantante de Estados Unidos, nació en Nueva York, murió muy joven, pero fue una gran eminencia de la música, y compuso unas letras tan bonitas que vamos a tener esta noche para los televidentes de Telemedellín, esta canción que se llama A Ti, la vas a mandar, por favor, Joe Edassin, A Ti, ¿cómo sería? Pero bien romántico, yo veré. Listo, listo. Ey, mami, anoche soñé que eras Medellín, y yo el dueño de todas tus calles. De Joe Edassin, A Ti, para que te las oyes, mami, aquí pegados. Esto es Noches de Plancha, en la pantalla de Telemedellín, al parcero del Popular 8, gracias por habernos acompañado, todo un romántico, todo un romántico él, dedicando canciones, y a esta hora acompañándonos en la pantalla de Telemedellín, igual que Joe Edassin, como les contaba este artista de Estados Unidos, pues que con muy pocas canciones que se vio a conocer en nuestro país, pues logró pegarlas fuertemente para mostrarnos su alegría sentimental y, por supuesto, todo su romanticismo. Es momento de esta parte que compartimos, y nos encanta ver sus complacencias musicales, a esta hora en la pantalla de Telemedellín. Buenas noches, ¿qué video quieres ver esta noche? Hola, Noches de Plancha, mi nombre es Oli, quisiera que me complaceran con una canción, Todo el Tiempo del Mundo, de Manolo Otero. Pues claro, Oli, un abrazo muy grande, y gracias por acompañarnos en las Noches de Plancha, aquí en Telemedellín. Pues claro que sí, nos vamos directamente de Medellín hasta España, con Manolo Otero, y esa canción que dice Todo el Tiempo del Mundo, Todo el Tiempo del Mundo para ustedes, nuestros televidentes, que tanto queremos, nos llevamos en el corazón a cuidarnos bastante, y nos vamos con esta canción al cierre. Pasen buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!